Europa 3G Hola, ¿qué tal? ¿Tenéis un minuto? En Europa 3G usamos guantes para manipular los teléfonos. Siempre los desinfectamos con alcohol de 70 grados y también utilizamos el gel antibacteriano antes de utilizar y manejar lo que son los teléfonos. Pero además tenemos una máquina nueva que utilizamos tanto en Barcelona como en Madrid que se llama Sanitizer, que por medio de rayos ultravioletas elimina todos los gérmenes. Siempre ponemos el teléfono ahí antes de entregaroslo. Así que estas son nuestras medidas para combatir la cuarentena y para combatir el coronavirus. Que vaya bien, gracias por todo. Hasta ahora.